Música Comentaros que en Marbella hay una gran cantera Hay una gran cantera de jóvenes que se mueven en el mundo de la videocreación Ya en el año 2009 se presentaron más de 50 obras Y más de 20 chicos y chicas pudieron pasar a la final Promocionando todas estas obras Hoy en día es muy fácil hacer una videocreación, una fotografía Ya que los jóvenes cada día tienen más imaginación Y está al alcance de todos poder grabar Ya no solo con una cámara de vídeo o una cámara de foto se puede grabar un vídeo Sino también con cualquier teléfono móvil Muchos jóvenes pueden llegar a grabar cortos y grabar reportajes Deciros que este año esperamos una gran participación Porque ya como decía el año pasado fue el inicio de este programa Y la muestra de videocreación tuvo una gran acogida Este año esperamos que muchísimos más participantes se acojan Comentaros que pueden participar jóvenes que tengan edades comprendidas entre 15 y 35 años Que sean de Marbella o vivan o residan o estudien en la provincia y de Málaga Los trabajos presentados tendrán que ser originales, innovadores Y la técnica y las medidas serán completamente libres El periodo de inscripción será del 18 de octubre al 12 de noviembre Los premios serán tres premios principales Un primer premio de 700 euros, un segundo premio de 300 euros Y un tercer premio de 200 euros También existirá un premio a la obra, a la videocreación A la obra presentada que mejor representa los valores juveniles Un primer premio de 300 euros Por cortesía del corte inglés, en tarjeta o cheque regalo Y luego, como ya viene siendo habitual en el programa Marbella Crea Este año hemos querido adoptar esa parte de integración con los premios Integraté Todas esas obras que se clasifiquen se podrán ver el 19 de noviembre En una gran final que tendrá lugar en el Centro Cultural de San Pedro de Alcántara En los cines que los jóvenes disponen en ese Centro Cultural Podremos ver todos los vídeos que se clasifiquen para esa final La labor de promoción de los nuevos creadores audiovisuales Corresponde en gran medida, como no podía ser de otra manera, a las televisiones Y especialmente en el caso de Radio Televisión Marbella Por tratarse de una televisión pública No solo se trata de hacer una labor de información de lo que pasa en el entorno No es solo crear espectáculos para atraer al público Sino que también debe cubrir una misión, a mi modo de ver De apoyo a la iniciativa audiovisual que puede crecer en su entorno En ese sentido, quiero anunciar que habrá un programa especial Dedicado a este premio, a esta muestra de videocreación joven Para fomentar el espíritu emprendedor del entorno de Marbella Que ya desarrolla y gestiona el área de juventud del Ayuntamiento de Marbella No solo divulgándola, sino también continuando y apoyando esa labor Y por favor,